Un saludo a la raza de Virginia de parte del pinche manguero Con amor y cariño a todo el mexicano que se parte acá el queso Y hace subir a Estados Unidos viejón A tron que chinga a su madre A huevo A ver cual pinche manguero vas a querer wey A ver El del medio El del medio, tomate, repollo, lechuga Con todo Si me gusta la pinche que Mira, aquella gente que le gusta mirar comer a los demás Mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver un pinche manguero ¿Quieres un pinche manguero? ¿Lo quieres con sangre de pelicón o de iguana? Mira wey, fíjate lo que te voy a decir Sangre de pelicón es para que los hombres te sigan ¿Eso es lo que quieres? A huevo Ya lo saqué del clóset a este Mira, 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 mira A ver Very, very, very good Yo no guardo pa que el mango Hasta en inglés me la viento Mira, mira Bilingüe Deja de comer esas cosas Chingate un pinche manguero A puro pan y agua traes a la muchacha Mira, mira, mira Oh my god, mira No quieres un pinche manguero? Ahí está tu pinche manguero carnal Gracias Gracias Gracias